En el libro nos encontramos con Robert Mendivil, quien ha venido desde Perú a alentar a la selección peruana. ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, contento y alegre aquí, esperando que el señor Manuel Burga me regale una entrada para poder ver el Perú. Cuéntanos tu travesía desde Perú aquí. ¿Cómo te fui? Bueno, yo salí el día miércoles 29 desde Lima, Lima Arequipa, Desaguadero, Puno, La Paz, Villazón, La Quiaca, Jujuy, Salta, San Juan. Me quedé un día allá, vi el partido y ayer llegué aquí a Mendoza para apoyar a la selección y estar en el partido de Perú-México, que no tengo una entrada. Digamos, tú has viajado mucho para ver a la selección. ¿Qué tal te pareció la selección? ¿Viste el partido contra Uruguay? Claro, sí, yo viajé para ver a la selección. Imagínate viajar 5.000 kilómetros y no estar en el partido inaugural de Perú. Bueno, vi el equipo peruano, jugué muy bien, me gustó todo en sus líneas, pero en la línea defensiva por el lado izquierdo un poquito de falencia. Pero en general el equipo muy bien, se entregó con alma, corazón y con fútbol para poder lograr un triunfo que estuvo cerca, pero el empate también es muy bueno. A ver, a través de este medio pídele al señor Manuel Burga una entrada. ¿Qué le dirías? Bueno, señor Manuel Burga, con educación, con respeto, este hincha peruano que viajó 5.000 kilómetros, que viajó 5 días, 6 noches para poder apoyar a la selección. Le pido de corazón que me regale una entrada para poder ver el partido. Es para ver, no es para vender, para alentar a mi selección. Es una entrada, por favor.